¡Hola! Soy Estofanía Puentes Ortega, Reina Nacional de la Ganadería 2015. Desde la capital ganadera de Colombia los invitamos a celebrar del 14 al 20 de junio nuestra versión 48 del reinado nacional, noveno internacional de la ganadería y 56 peria ganadera. Es el momento de darle vida al folclor, conocer los verdes campos del corazón del Sinú y disfrutar de la calidez humana de los cordobeses. Los espero porque en Córdoba reina la ganadería.